Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Estás en la dirección correcta, donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. Demet Özdemir y Kan Yaman, una de las parejas más icónicas y queridas del panorama mediático turco, han vuelto a ocupar los titulares con una declaración que ha dejado a sus seguidores con el corazón acelerado. En una entrevista reciente, Demet Özdemir habló sobre un incidente que marcó un punto de inflexión en su relación con Kan Yaman, revelando cómo ese momento no solo fortaleció su vínculo, sino que también hizo que su amor por él creciera aún más. Aunque los detalles del incidente han permanecido en el ámbito privado, las palabras de Demet Özdemir han abierto una ventana a la conexión profunda y compleja que comparten. Según fuentes cercanas a la pareja, el incidente al que se refiere Demet Özdemir ocurrió en un momento de tensión en su relación, un período en el que ambos se enfrentaban desafíos tanto a nivel personal como profesional. Kan Yaman estaba inmerso en las exigencias de un proyecto internacional, mientras que Demet Özdemir lidiaba con la presión de liderar una producción local de gran envergadura. Esta combinación de circunstancias, sumada a la constante atención mediática, parecía haber llevado su relación al límite. Fue una noche en la que todo parecía derrumbarse, recordó Demet Özdemir durante la entrevista. Aunque no entró en detalles específicos sobre lo ocurrido, describió el incidente como un momento de ruptura emocional, en el que ambos se enfrentaron a sus miedos, inseguridades y vulnerabilidades. En ese instante, me di cuenta de que el amor no siempre es fácil, pero es precisamente en los momentos difíciles donde se prueba su verdadero valor, confesó la actriz. Lo que ocurrió después de ese incidente, según Demet Özdemir, fue lo que realmente marcó la diferencia. Kan Yaman, lejos de rehuir la confrontación, decidió enfrentarse a la situación con una sinceridad de apertura que ella no esperaba. Me sorprendió la forma en que abordó todo. No intentó minimizar mis sentimientos ni justificar los suyos. Simplemente me escuchó y se mostró dispuesto a trabajar en lo que fuera necesario para fortalecernos como pareja, explicó. Este gesto, aunque aparentemente sencillo, tuvo un impacto profundo en Demet Özdemir. Para ella, fue un recordatorio de por qué se había enamorado de Kan Yaman en primer lugar. Su capacidad para mostrar empatía, su disposición a aprender y crecer, y su compromiso inquebrantable con lo que consideran importante. Por primera vez después de aquel incidente, sentí que mi amor por él no solo seguía intacto, sino que había crecido de una manera que nunca creí posible, admitió la actriz con una sonrisa que derató la sinceridad de sus palabras. El incidente también llevó a la pareja a reevaluar ciertas dinámicas en su relación, incluyendo la forma en que manejan la atención pública y las expectativas externas. Ambos acordaron que era esencial establecer límites más claros para proteger su intimidad, y mantener un equilibrio saludable entre sus vidas personales y profesionales. Este enfoque renovado, según Demet Özdemir, ha sido fundamental para mantener su relación en un lugar positivo y sostenible. Por su parte, Kan Yaman, aunque no ha comentado directamente sobre el incidente, ha dejado entrever su perspectiva a través de gestos y declaraciones en sus redes sociales. En una publicación reciente, el actor compartió una cita que muchos interpretaron como una referencia a su relación con Demet Özdemir. El amor verdadero no es perfecto, pero siempre encuentra una manera de ser más fuerte que cualquier obstáculo. Aunque breve, el mensaje resonó entre sus seguidores, quienes lo vieron como una muestra de su compromiso con la relación. Los fanáticos de la pareja han reaccionado con entusiasmo a las revelaciones de Demet Özdemir, elogiando su honestidad y destacando el ejemplo positivo que ofrecen al demostrar que incluso las relaciones más idealizadas enfrentan desafíos. Es inspirador ver como dos personas que están constantemente bajo el microscopio mediático logran mantener su amor intacto y encontrar formas de crecer juntos, comentó uno de sus seguidores en las redes sociales. Además, este episodio ha servido para desmentir algunos rumores que circulaban sobre supuestas tensiones irreconciliables entre Can Yaman y Demet Özdemir. Durante meses, los tabloides especularon sobre posibles conflictos en la pareja, alimentados por su decisión de mantener un perfil más bajo en público. Sin embargo, las palabras de Demet Özdemir han dejado claro que, lejos de estar en crisis, su relación atraviesa un momento de madurez y solidez. A nivel profesional, tanto Demet Özdemir como Can Yaman continúan cosechando éxitos en sus respectivas carreras, lo que añade una capa adicional de admiración por parte de sus seguidores. Mientras que Can Yaman sigue consolidando su presencia en el mercado internacional, Demet Özdemir ha demostrado una y otra vez su versatilidad como actriz, ganándose el respeto de críticos y colegas por igual. Este equilibrio entre sus vidas profesionales y personales es, según muchos, una de las claves de su conexión duradera. Sin embargo, no todo ha sido fácil para la pareja, que ha tenido que lidiar con el escrutinio constante de los medios, y la presión de ser considerado su modelo de relación ideal. Demet Özdemir abordó este tema durante la entrevista, reconociendo que, aunque aprecia el apoyo de sus seguidores, a veces puede ser abrumador lidiar con las expectativas irreales que se proyectan sobre ellos. Somos humanos, como cualquier otra pareja. Tenemos nuestras diferencias, nuestros momentos difíciles, pero también tenemos un amor que estamos dispuestos a cuidar y proteger, afirmó con determinación. A medida que esta historia continúa desarrollándose, queda claro que Demet Özdemir y Can Yaman han encontrado en sus desafíos una oportunidad para fortalecer su vínculo, y demostrar que el amor verdadero no se trata de la ausencia de problemas, sino de la capacidad de enfrentarlos juntos. Sus seguidores, mientras tanto, esperan con ansias ver cómo evolucionará su relación, confiando en que esta pareja seguirá siendo un faro de inspiración, y esperanza en un mundo a menudo marcado por la incertidumbre y la volatilidad. En última instancia, las palabras de Demet Özdemir reflejan una verdad universal sobre el amor. Que su fuerza reside no en su perfección, sino en su capacidad para crecer, adaptarse y superar incluso los momentos más difíciles. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, parece que ese amor sigue siendo tan fuerte como siempre, quizás incluso más. Queridos amigos que muestran amor por Can Yaman y Demet Özdemir, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, tan pronto como lleguen noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.